Bueno, con respecto al aprendizaje móvil, hay al menos dos características muy importantes para hablar de procesos de aprendizaje real, situado y con tecnologías móviles. Una de ellas es, muy importante, la característica de la ubicuidad. Se habla mucho del aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, a partir del acceso a Internet y el acceso a dispositivos móviles, y eso es muy importante y muy significativo, la idea de poder recurrir a información que esté online o hacer uso del conocimiento distribuido, el conocimiento conectado, a través de un dispositivo móvil. Pero la otra característica muy importante y que consideramos que es muy relevante a la hora de trabajar en procesos de aprendizaje que implique en tecnologías móviles, es la posibilidad de aprender en un momento, en un lugar determinado, a partir de la experiencia. Es decir, poniendo el cuerpo en esa experiencia y aumentando de alguna manera las posibilidades de conocimiento, las posibilidades de conectar con otros, de compartir esa información, gracias al dispositivo. Una idea muy poderosa en las actividades o en las experiencias de aprendizaje móvil es justamente la enorme cantidad de matices que puede tener, o todos los matices que puede haber en las experiencias que cada uno tiene, y cada uno de manera personal experimenta a partir de tener esa posibilidad de moverse con un dispositivo que le ayude a aprender en un momento y en un lugar.